Bendiciones, esta es su hermana Evelyn Brigado, que me falte todo menos su presencia. Así que cántala conmigo. En mi proceso, todos se fueron. En mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría, y que todo acabaría. Que sería mi final. Más en el proceso pude comprender, que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría, y su presencia me acompañaría. Y que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Y que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr. Que yo deje, y adorar y glorificar. Esta parte me encanta, así que cántala conmigo. Ahora no me siento sola. Gracias, Señor. Su amor de día y de noche me acompaña. Más en el proceso pude comprender, que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría, y su presencia me acompañaría. Como dice el coro. Como dice el coro. Que me falte todo, me falte todo, me falte todo, me da su presencia. Que se vayan todos, tu Sansol. Sí, el amor de Dios nunca deja de ser. Espíritu Santo, que me quita mucho amor. Jamás podrán lograr, que yo deje, y adorar y glorificar. Lo Santi o Dios nunca deja de ser. Hacer un amor de Dios nunca deja de ser. Hacer un amor de Dios nunca deja de ser. Y no dudaré en ese amigo fiel En mi debilidad Él me sostenerá Su despedido fuerza será Y Él conmigo va Que me salte todo Menos su presencia Señor, no sé Espíritu Santo Que me quiten todo Jamás podrá lograr Que llores Que adorar y glorificar Que me salte todo Sí, Señor Menos su presencia Menos su presencia Y no Dios Que no es el Espíritu Santo de Dios Que me quiten todo Pero algo jamás podrá lograr Que yo deje Que adorar y glorificar Gracias, Señor Que me falte todo Que me falte todo Menos su presencia Gracias, Señor Muy bien Dios le bendiga Gracias, Jesús Dios le bendiga muchas bendiciones Adelante en el Señor Que nos falte todo Menos su presencia Vamos por más Por más Dele Amén Música Gracias por ver el video.